Abrázame Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento. Una eternidad, me quedaré sin nada, si tú te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si fuera ahora la primera vez, como si fuera ahora la primera vez. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si fuera ahora la primera vez, como si fuera ahora la primera vez. Y mi mejor edad te seguiré queriendo Cada día más te esperaré a que vuelvas Si tú te vas